hola qué tal cómo están vamos a hablar de la sincronización de la palanca de los cambios o más bien de la varilla a la cual dicen los mecánicos que no deben de moverle no está por dentro está por fuera vamos a considerar que está todo nuevo clutch collarín los hules que lleva aquí adentro nuevos todos contigo la todo eso nueve citó y quiero hablar de ese tema porque varios mecánicos aseguran que si tú le mueves ahí ya no te va a quedar que vas a tener problemas que es con sincronización y yo les quiero decir que si se puede y carros éste ahí está el carro que viene siendo un pointer se le cambió lo que la el clutch y vamos a hablar de eso de eso lo que vamos a hablar ahorita ese tornillo que ven aquí hay una marquita blanca en la varilla que sale de arriba y para su derecha está lo que es le llaman unos columpios y es como lo vi en los vídeos pero dicen que no afloques ese tornillo que ven ustedes ahí pero pues yo lo moví y dije pues qué está pasando porque no entró en los cambios eso que vayan en la orilla ese plástico lo que es el columpio los hules que se gastan los buchis que se gastan ahí de plástico hay que cambiarlos se fijan como la pared está media rasposa rosada o sea como acá hay rosa y donde cuando tú metes reversa esa tora y batallas para meter la reversa bueno dicen que no la muevas ahí porque vas a poder ir a la sincronización de esa otra varilla que entra para dentro de la transmisión tienen esta otra varilla esta otra varilla que también lleva ahí un buchis de plástico aquí lleva otro esos se tienen que poner nuevos total se pusieron los cuatro nuevos que lleva aquí más este extra con este otro más aparte el clutch nuevo con collarín y buchis piloto rectificado disco nuevo ajustado y todo ya entran los cambios bueno aquí el detalle nomás que tienen que tener uno esa marquita blanca que ven ahí esa marca blanca que ven de este lado es un ajuste la clave va a estar ahí arriba por fuera dentro del carro que quede céntrico o sea que quede en el mero medio y esto si no le pusieron marcas o lo que haya sido por lo que haya pasado no se desesperen la clave va a estar en ese tornillo que apriete bien a esta otra varilla esa abrazadera que está aquí que apriete bien una vez apretado ya van a poder meter los cambios traten de centrarlo y que esté en este neutral es todo lo que tienen que hacer no hay otra cosa nueva algo diferente no hay nada no hay nada especial que dicen que se va a batallar que este que el otro tal vez lo van a batallar porque es su primera vez pero de cuatro mecánicos cuatro videos que vi les hice preguntas hasta ahorita nadie me ha contestado por qué razón no se de primero si me contestaron ya después cuando les pregunté de esto ya no supieron que decir por esa misma razón porque no hay ningún video y a la vez también alguien va a decir no pues no te estás diciendo nada de acuerdo es que no quieres hacerlo yo estoy diciendo tratenlo si tú lo mueves ese tornillo se va a salir se va a zafar pero ahí tienen estas marcas tomen como base pinten si ustedes quieren con liquid paper centren que queda allá adentro los cambios en el centro y aquí neutral y la varía la varía nada más miren como estaba marcada anteriormente porque quedan unas marcas como de mugre lo que ustedes quieran pero vuelven a ponerla más o menos como estaba y traten de meter los cambios a ver si les da si es que rosa aquí porque les va a pasar eso no va a ser ni la primera ni la última vez y en cualquier carro así de este tipo de marca de este tipo de marca como el que vienen ahorita van a tener ese problema no es nada nuevo no se asusten tomen paciencia y lo van a hacer lo van a lograr tal como yo lo hice y si está alguien ahí que dice que no dije nada está bien está bien yo lo pude hacer y si yo pude ustedes también van a poder si tienen preguntas ya lo saben aquí estamos acuérdense de cambiar las partes los los buching de plástico que llevan ahí nuevos no me voy a meter en detalles como quitarlos como ponerlos porque están los demás videos yo más bien les estoy hablando de ese tornillo ese tornillo lo tuve que comprar nuevo y una cosa si les voy a decir compren un tornillo que sea de 10.9 o sea que sea duro no vayan a comprar un tornillo blandito porque esa pieza tiene que estar bien apretada apretada para que no se vaya a girar así de esos así de esos porque si tú le mueves y allá arriba si lo tienes flojo se te va a quedar como corrida otra vez porque está floja acá abajo es todo espero y les sirva el video y si les gustó quieren aprender más de mecánica cosas complicadas como esto que eso fue lo que dijeron los mecánicos que vamos a tener problemas ahí estamos bueno nos vemos en otro video verdad próximamente yo soy Luis de Luis Heitecro Service y nos vemos hasta la próxima bye bye